Nueva información esta mañana del ex-sheriff del condado de Cameron, Conrado Cantú, fue liberado de prisión. Cantú se declaró culpable de crimen organizado en el año 2006. Fue liberado de una prisión federal en Kentucky anoche. Cantú estará bajo arresto domiciliario con su hijo en Corpus Christi por el resto de su sentencia.